Hola, hola, continuamos. Bueno, entonces aquí, cada probeta o cada espécimen o subserie, como se llaman HSS1 o HSS2 hasta la 13, fue diseñado específicamente para tener este estudio paramétrico. El espécimen HSS1 fue diseñado de acuerdo con los requerimientos del código actual. Recuerden que el código actual, esto es del 2005. Ellos lo que querían era demostrar de que el código en ese entonces estaba siendo absolutamente no conservador, sino que sus resultados estaban erróneamente orientados. Entonces querían hacerle un cambio al estado del arte. Pues diseñaron HSS con el código actual, con el 2005. Entonces por eso si ustedes ven aquí en la tabla 1, ven que el espesor de la placa es de media pulgada y tiene nomás un filético de soldadura de 4.76. Lo que vamos a ver en los resultados es que para esta placa lo diseñaron con 2T, ¿listo? Este es 2T, por aquí está en algún lado, véalo, aquí está, 2T, media pulgada con un espesor de soldadura de 4.76. Simplemente lo produjo fue un desgarra, ¿listo? Se dañó, esa probeta se dañó. No incursionó en una parte no lineal. Entonces ellos aquí lo que están es empezando a amarrar caos, atar caos diciendo, vení, esta probeta se dañó, por allá en los resultados vamos a ver que esa probeta se dañó, pero fue diseñado bajo los requerimientos del código sísmico actual del 2005 y que está ahí referenciado, está absolutamente referenciado. Luego dicen que la probeta 12 es nominalmente idéntica, o sea, es prácticamente igual a la probeta 1, pero se detalló con soldadura de penetración completa, porque como se dañó, la otra se desgarró, querían ver qué pasaba, ¿listo? ¿Qué pasaba si en vez de ponerle soldadura de filete le ponen una soldadura de penetración completa? Estos espécimenes, ¿listo? Utilizaron el offset lineal 2T, ¿listo? Distancia 2T. Ahora, ahora, los especímenes restantes, ¿listo? El diseño de los especímenes restantes fueron usados con la metodología 8T, la metodología elliptical clearance 8T, adicionándole variables al offset, la distancia offset del NT, ¿listo? Aquí lo que hacen es, vení, ¿qué hicimos? NT sub P, esto va a ser la distancia elíptica, para que se forme allí esa línea de pliegue elíptica, y vamos a variar N, y vamos a variar N. La interfaz de soldadura, ¿listo? La interfaz de soldadura, y los grados de inclinación de las placas que son cónicas, ¿listo? Estas placas tapers son, las placas cónicas, están definidas en la tabla 2, ¿listo? Están definidas en la tabla 2, ya vamos a ver los planos, en la tabla 2. Ahora, la guseplay, la guseplay para el espécimen, indicado como HSS2, fue modificado, ¿listo? Ese espécimen fue modificado, no con 8T, sino, dijeron aquí, bueno, el N aquí va a ser 6, y va a tener la misma configuración elíptica, y los requerimientos de soldadura usados para conectar la viga y la columna, fue con un tamaño de soldadura para desarrollar la máxima capacidad plástica, para desarrollar la máxima capacidad plástica de la placa. El espesor de cada una de las guseplay usados para el espécimen HSS2 y HS7 fue variable, o sea, entre HSS2 y HS7 fue variable, entonces, si aquí vemos entre el 2 y el 7 fue variable, entonces, si vemos aquí, el 2, variable, ¿listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, mira, variaron de media pulgada a 3 octavos de pulgada y luego se fueron a 7 octavos de pulgada. Estos 7 octavos de pulgada, lo que ellos querían ver es cómo afecta el espesor de la placa entre más espesor, pues esa placa va a ser más rígida, más rígida, va a tener mucha más rigidez, por lo que al tener más rigidez va a tener mayor carga de compresión y vamos a tener ahí unos problemitas que vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la consideración que ellos hicieron por acá arriba diciendo que querían ver cuál era la rigidez, aquí, en términos de rigidez de la viga y rigidez de la placa, ¿listo? Rigidez de la viga y rigidez de la placa. El estudio, aquí este estudio contempla la influencia del tipo de soldadura, pues hicieron soldadura de filete y soldadura de penetración completa, soldadura de filete y soldadura de penetración completa, y hubieron espécimenes que fueron idénticamente detallados con soldadura de filete y soldadura de penetración completa respectivamente para los espécimenes 1, 12, 2 y 9 y 10 y 13, es decir, se agruparon por pares, el espécimen 1 y 12 fue un par, tienen la misma cantidad de soldadura, no la misma cantidad sino el mismo espesor de soldadura, el espécimen 2 y 9 y el espécimen 10 y 13, y el espécimen 10 y 13. Entonces, esto es referenciado de planos, porque en el paper no están los planos de todos, claramente si no, pues el paper sería muy extenso, nos dimos a la tarea de ubicar la referencia de los planos de la tesis de Cotulca, aquí se llama Brandon Cotulca, de la Universidad de Washington, el tipo hizo por allá su maestría en el 2007, y tengo el documento que si ustedes desean se los puedo compartir, aquí la referencia del trabajo es análisis for design guide of gossip plate, usando pórticos de arrastramientos concéntricos, el tipo hizo un trabajo bastante chévere, hizo un montón de experimentaciones, esas experimentaciones fueron las que abordaron los doctores y son los resultados que están presentando en este paper. Desde aquí lo que vemos es, están los planos de referencia, porque estos planos muy seguramente los necesitarán, ustedes en caso de que deseen hacer sus modelamientos por elementos finitos para poder sacar la geometría, poder montar el modelo y poder sacar los resultados que ellos presentan en caso de que deseen validar esta información. Muy seguramente, muy probablemente, nosotros vamos a hacer la tarea un poco más adelante y cuando tengamos la tarea hecha, tal vez se las compartamos como una adicional en la información de este curso para los que deseen ahondar en el análisis y modelamiento por elementos finitos. Pero bueno, aquí en principio lo que vemos es que el pórtico tiene 12 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de alto, las colonas pues son 12 por 72, es una invariable y las vigas son de 16 por 45, a excepción de la probeta creo que 12 o 13, que ya habíamos indicado con anterioridad. Esta es la probeta HSS1, a ver aquí, creo que la cámara lo tapa, pero aquí se los voy a escribir, esta es la probeta HSS01, donde aquí está el detallado de la Guseplay y lo que ustedes pueden ver es de que si yo trazo de este punto aquí, vengo aquí y genero aquí esto y voy y lo proyecto allá, pues se va a ir a estrellar aquí en este puntico y el espesor de esta Guseplay es media pulgada, por lo que aquí va a haber una franja que se va a llamar dos veces T sub p, listo, dos veces T sub p, por aquí así, no sé qué, dos veces T sub p, ahí está esa franja, dos veces T sub p, y eso es lo que se consideraba al momento de las especificaciones actuales, siempre tener esta distancia llamada dos T sub p, entonces ellos, ¿por qué hicieron esta consideración? pues porque lo que decían ellos en su momento, listo, lo que decían ellos en su momento, o sea, esto si viene corto aquí, aquí está la franja, la franja T sub p, es de que esto va a dar placas grandes, listo, placas grandes, mayor material y entonces ellos querían hacer una propuesta que en vez de esto fuera así, más bien esto fuera una placa más compacta donde el brace, un cambio de color, donde el brace más bien de entrara un poquito más, listo, entrara un poquito más y esto desarrollara, listo, aquí un punto que ya vamos a ver cómo se calcula, X trazo, Y trazo, y esto venir aquí, y a partir de aquí, más bien esto fuera elíptico para tener placas más compactas y más delgadas, listo, pero que sean sísmicamente, sísmicamente útil, aquí están todas las medidas de la placa, la placa, esta placa dice que tiene, esto sería para las variables que nosotros ya definimos, perdón, si esto es B, y esta variable sería A, que va de este punto a este punto y de este punto a este punto, ahí están todas las medidas, todas las medidas de la Guseplay, el espesor de la Guseplay, aquí está, cuánto está entrando la Guseplay, en la plancha no, cuál es el corte, si veo yo aquí un corte de aquí a aquí, veo esta sección transversal, en donde, para evitar fractura de área neta, listo, fractura de área neta aquí, en esta zona, pues se le ponen estas planchas de refuerzo, se le ponen estas planchas de refuerzo, que ya vamos a ver en el ejemplo cómo se calculan, cómo se calcula la soldadura que se pone aquí, cómo se calcula la soldadura que se pone aquí, el filete de soldadura que se pone aquí, que se diseña por capacidad, dependiendo del espesor de la placa y del límite de fluencia del material, cuánto se deja el espesor del brace, pues que es 3 octavos de pulgada, qué distancia podemos dejar del borde, y bueno, ahí está, listo, esto en principio es porque si ustedes ven, para que el brace de entre, dentro de la Guseplay, pues tengo que hacer yo este descaje, entonces si ustedes ven este descaje, es de 9 dieciséisavos de pulgada, y si ustedes ven la placa de media pulgada, yo no puedo hacerle una ranura de media pulgada, si la placa es de media pulgada, pues por qué no va a entrar, prácticamente haría que golpear y habría interferencia, entonces lo que se deja es una tolerancia, ellos dejarán una tolerancia, media pulgada es 8 dieciséisavos, estos 9 dieciséisavos lo que dejaron fue una tolerancia de un dieciséisavos de pulgada, un dieciséisavos de pulgada es como 1.8 milímetros, es decir, casi 2 milímetros, un milímetro para cada lado, para poder que eso entre, entonces al debilitar la sección transversal, lo que hace es que el área neta efectiva, listo, el área neta efectiva, pues va a ser a U por el área neta, y el área neta, pues es simplemente al área gruesa, quitarle estos dos espacios que le estás poniendo de material, y esto es prácticamente casi que menor que el área gruesa, o sea que si no le pongo esas placas, por aquí va a haber fractura área neta, que es uno de los estados frágiles que vimos con anticipación en el método de diseño balanceado y en el análisis por capacidad, en donde debo de evitar, debo de evitar fractura frágil y promover falla dúctil, listo, ahí está el detallado, y así como está ese detalle, está el detalle prácticamente de todas las conexiones, esta es la, acá vemos aquí al resaltador, este es el detalle de la HSS2, si ustedes ven acá en comparación con esta, pues esta tiene la forma lineal 2T, pero si ves aquí, aquí ya prácticamente casi que este puntico, aquí esto tiene 8T, o sea que esto más o menos va dando por aquí y por aquí, y esto viene y tiene ya la forma, la configuración elíptica que ellos están tratando de demostrar en esta investigación, aquí dice absolutamente todo, cuál es el espesor de la soldadora 5 y 16, la Guseplay de media pulgada, cuánto es B, cuánto es A, placas de refuerzo, todo, listo, tipo de soldadora que utilizaron, cuánto entra la Guseplay, cuánto entra el brace en la Guseplay, cuáles son esas pranchas de refuerzo, cuál es la geometría, todo, ahí está absolutamente todo, esto sería la, eso sería la, la probeta 3, aquí está la probeta 4, la probeta 5, probeta 6, probeta 7, probeta 8, probeta 9, 10, 11, 12, probeta 13, y en la probeta 13, ustedes lo que ven es aquí la forma, la forma, se llama taper, ¿no? aquí, o sea, la forma cónica, la forma cónica, aquí ellos plantean una forma cónica de este rollo y esto no tiene, esto no tiene, digamos, la línea 2T, sino que ellos promueven aquí, que aquí, tal vez esto va a ser una posición 8T, listo, se presenta esta franja y se discuten los resultados después, aquí dice que la soldadura es soldadura CPJ, listo, soldadura CPJ, bueno, con toda esta, con toda esta información, con toda esta información, permítame en un momento, con toda esta información, que muy seguramente a ustedes les va a servir, si ustedes piensan hacer su modelamiento numérico, con toda esta información, se las dejo para que, en referencia, para que ustedes, para que ustedes jueguen con ella, después de esto ya, lo que dicen, bueno, vení, vamos a hacer el montaje, listo, vamos a hacer el montaje, en nuestro, nuestro marco de reacción, o nuestro, si, nuestro sistema, para poder aplicar el protocolo de carga, de carga cíclica, entonces lo que dicen es, la configuración, aquí, vale la pena cambiarse aquí, dice que la, la configuración de la prueba, fue diseñada, listo, fue diseñada para simular, lo, las condiciones de orden, lo más, lo más posible, para predecir el fenómeno del comportamiento de pórticos con arrastramentos concéntricos, para eso se basan en la figura número 6, donde muestra, y se indica cuáles son los componentes usados en, usados en la prueba, donde dice que el pórtico fue puesto de forma horizontal, paralelo al piso del laboratorio, paralelo al piso del laboratorio, así como estamos viendo aquí, si ustedes ven, no es de los típicos pórticos que uno los pone en posición como van, si el pórtico es vertical, está el muro de reacción, y se pone en la forma, en la forma conforme va el sistema, ¿no? Aquí ellos, en su momento, lo que tenían disponible en el laboratorio, y la forma más coherente y correcta que ellos pensaron en su momento, fue, aquí está el piso, listo, aquí está el piso, a ver, me cambio aquí, este es el piso, aquí está el piso, listo, aquí, todo esto es el piso, y ponen el pórtico paralelo al piso, o sea, que lo ponen ahí acostado contra el suelo, prácticamente, creo que aquí es bastante difícil ver qué pasa por acá abajo, si me paro desde el piso, y veo hacia arriba, se me dificulta, si estuviese en posición vertical, puedo ver yo por ambas caras, que es lo que está sucediendo, pero pues eran los recursos que ellos tenían, que ellos tenían en su momento, lo que está bastante bien, listo, lo que está bastante bien, hacer experimentaciones es absurdamente costoso, bueno, entonces dice que el actuador, el actuador de carga horizontal, tenía en disposición para aplicar 330 kips, o 1468 kN, esto para que lo veamos en unidades de toneladas, yo soy de la escuela de las toneladas, son alrededor de 150 poderosas toneladas, listo, eso es un montón, 150 poderosas toneladas, es lo que puede aplicar el actuador para poner carga cíclica lateral en el espécimen a través de la viga, listo, a través de cargar la viga, esta viga, ¿cuál es la viga que está diciendo aquí?, esta viga que está aquí, lo que llaman aquí número 4, listo, número 4, que es este que está aquí, número 4, dice ahí, aquí, número 4, viga de carga, que sería esta, este es el actuador hidráulico, que sería el número 5, mirlo aquí, número 5, actuador hidráulico, ahí está el número 5, va el número 5, es el actuador hidráulico, que puede con las 150 poderosas toneladas, este va y se acopla a una viga que transmite la carga y esa viga está acoplada por medio de unos tornillos a la viga del pórtico para aplicar carga y que esto se mueva, esto se mueva para allá y se mueva para allá, para aplicar ciclos de carga y descarga, aplicar ciclos de carga y descarga, bueno, entonces dice que la viga, esa viga de carga se extiende por encima de aproximadamente un tercio, aproximadamente un tercio del ancho del espécimen para asegurar una transferencia uniforme de carga y evitar, necesitar una, evitar una restricción a la rotación, entonces dice que solamente esto está, esto está puesto un tercio, es decir, este es de aquí a acá, sería un tercio, por aquí sería dos tercios y aquí, aquí sería tres tercios, o sea, la viga mide L, dice que esa viga está nomás puesta, o soplapada a la viga del pórtico en un tercio, eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo el texto, esto para qué es importante, si nosotros estamos pensando en hacer experimentación, siempre uno ver qué hicieron los autores en sus laboratorios y ellos qué pensaron, siempre es bueno leerlo, tenerlo claro y conceptualizarlo para que al momento de nosotros estar haciendo experimentación, porque esto es costosísimo, hacer experimentación es costoso y si haces un montaje experimental y la cagas, pues es un montón de plata el que perdiste, tengas esa sensibilidad, listo, y digamos que aprendas de las experiencias ajenas, para que no, para que evites y quites grados de libertad al momento de estar haciendo tu experimentación, listo, entonces con el propósito de que cuando tú hagas experimentación, cometas el mínimo número de errores y también para saber, bueno, por qué puso esto, bueno, y por qué puso esto, bueno, y en mi experimento será que yo lo necesito, y entonces para qué puso un strain gaze, para qué puso un LBT, midió tal cosa, necesito yo medirlo, no, bueno, entonces no lo pongo, necesito medirlo, entonces, ah, bueno, entonces él cómo lo puso, ah, lo puso de esta forma, listo, o sea, el desmenuzar esto es lo que nos hace que nos volvamos un poquitico buenos al momento de tratar de hacer experimentación, si es el deseo de ustedes, antes dice aquí que aquí las reacciones del espécimen es, listo, las reacciones de las pruebas, listo, del ensayo, se distribuyeron a un muro de reacción, listo, se distribuyeron a un muro de reacción conectados por un par de canales que están debidamente asegurados, están debidamente asegurados al muro, listo, están debidamente asegurados al muro, el espécimen fue soportado directamente para, para evitar, apoyado directamente, listo, el espécimen fue apoyado directamente por medio de canales de compresión y por medio de pernos que proveen la transferencia de corte a la viga inferior, la viga inferior y a estas canales, listo, a la viga inferior de estos canales, aquí lo que está hablando es que, cambio de color, acá en esta zona hay unas, hay unas fuerzas de transferencia de corte, esto que está aquí es número 3, son unos canales, que es lo que está aquí, míralo aquí, número 3, canales de ensamble, acá abajo hay unas canales de ensamble y esos canales de ensamble están conectadas directamente acá al muro de reacción, todo esto que dice uno es el muro, el muro de reacción, todo esto que voy a churar aquí, listo, todo esto, ese es el bendito muro, el bendito muro de reacción, el que se va a llevar las reacciones y es, se puede suponer infinitamente rígido para poder poner estas restricciones y que esto no tenga movimiento de cuerpo, movimiento de cuerpo rígido y se pierda fuerza, se pierda señal en esos movimientos, vale, entonces con ese propósito, también dice que tiene un par de roots, roots es barras, pernos, que se pusieron de forma axial una en cada columna y se pusieron de forma axial una en cada columna del espécimen para aplicar una fuerza axial, para aplicar una fuerza axial de 1557 kilonewton, que esto es, no sé, 155, tal vez 160 toneladas, esto lo que hace alusiones al número 8, listo, esto que está aquí, míralo aquí, número 8, dice que el sistema de fuerzas para carga axial, que sería número 8, sería esta barra que está aquí y esta barra que está aquí, aquí, es una barra que está aquí roscada y al momento de roscarla lo que está haciendo es pretencionando la columna y le están poniendo a la columna una carga axial, aquí a cada columna lo que le está cargando es un pretencionamiento de una carga axial de 1557 kilonewton, no sé, esto es alrededor de, no sé, 158 toneladas, listo, 158 toneladas, ustedes hacen los números, 350, 350 kips, ahora esa carga para qué es, listo, la pregunta es, bueno, y esa carga como para qué es, aquí el paper lo dice, esa carga para qué es, dice que esa carga axial lo que hace es simular la carga de gravedad, la carga de gravedad de todo lo que está por encima, listo, para simular la carga de gravedad, recuerden que este sistema estructural es resistente a cargas laterales pero también a cargas verticales, cargas verticales, una vez el brace ante ciclo de carga y descarga falle, ante ciclo de carga y descarga falle, aquí se presenta la rótula, pandeo, tracción, fluencia por tensión, compresión, pandeo, tracción, compresión, tracción, compresión, llega un punto donde él se rompe, el brace se va a romper, lo vemos al inicio de la presentación, si el brace se rompe, pues el sistema queda indefenso ante cargas verticales y la intención es que el sistema no colapse, o sea, debe haber un sistema que sea resistente a cargas verticales, el sistema resistente a cargas verticales pues va a ser la columna y la viga, la columna y la viga deben de ser capaces de tomar esa carga o esa componente gravitacional, entonces estas 158 toneladas lo que están simulando es eso, listo. Luego dice que una serie de perfiles, se pusieron una serie de perfiles adicionales, las cuales fueron lubricados, fueron con nylon y fueron lubricados, debidamente lubricados para, lubricados y polichados, el metal, lubricados y polichados tipo espejo para evitar esa componente de fricción que hay, y esto para permitir que los elementos tengan restricción fuera del plano, restricción fuera del plano, entonces vamos a ver esto, listo, vamos a ver esto un poquitico acá en detalle, con estas imágenes creo que nos va a quedar un poquitico claro, lo que vemos aquí es que este es el actuador, aquí el actuador, el poderoso gato hidráulico que puede con las 150 poderosas toneladas, esto que está aquí en la celda de carga, para poder saber cuánta fuerza me tomó en desplazar el sistema estructural, esto que está aquí es el bloque de reacción porque esto va a tratar de cuando empuja, debe haber algo aquí que lo sostenga para que no haya movimiento de cuerpo rígido, ahí está el bloque, estas son las canales, acá atrás lo que está de color azul pues son las canales del ensamble que es lo que le transmite la fuerza al muro de reacción, este es el muro de reacción, todo lo que está ahí pintado de color aquí de concreto, esto que está aquí azul es la viga de carga, el gato hidráulico está conectado aquí por medio de este pasador, aquí hay un pasador en esta botellita de agua, empuja esto, esto por medio de estos pernitos, transfieren la fuerza al marco y esto se mueve, lo que está aquí ya lo habíamos visto pues es el piso de reacción, estas barras que están aquí, mire aquí esta barra, a ver cambio de color porque este no está ayudando, esta barra que está aquí y esta barra que está aquí son las barras que si las pretensiono me simulan las 158 toneladas que son la carga de gravedad, estas mismas están aquí y está por acá, listo, aquí hay una y allá está la otra y para evitar de que el sistema se mueva fuera del plano, listo, necesito generar unas restricciones y esas restricciones se generan con este elementico que está aquí, mire este elemento que está aquí, dice que está la restricción fuera del plano, este elemento que está aquí también genera restricción fuera del plano, este elemento que está aquí también genera restricción fuera del plano para evitar de que el elemento pandee fuera del plano, necesito haya un movimiento fuera del plano porque ya necesito ver cuál es el comportamiento del sistema estructural en el plano, en el plano. Recuerden ustedes que uno de los requisitos sísmicos, uno de los requisitos sísmicos de AISC es de garantizar esos breaks o esa restricción lateral de ciertos puntos, ciertos puntos es en puntos de viga en donde se intersectan arrastramientos, estoy hablando de esto, es decir, si yo tengo aquí un sistema que es así, esto viene aquí, esto viene así, viene así, esto es concéntrico, en este punto debo ayudarle a la viga, poniéndole un arrastramiento soporte lateral en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, listo, aquí en esos cinco puntos debo poner arrastramiento lateral y ese arrastramiento lateral a la viga, tanto en el patín superior como en el patín inferior, es decir, si esta viga es esta, yo debo ponerle aquí arrastramiento lateral tanto en el patín superior como en el patín inferior, debo arrastrar lateralmente el perfil para que no haya pandeo lateral torsional, para que no haya pandeo lateral torsional, de los tipos lo que hicieron fue, mira, a la viga le pusieron aquí, por allá la viga pues está agarrada prácticamente casi en toda su longitud, por aquí está, por aquí en esta zona, entonces ahí tiene su soporte lateral y a la columna le están poniendo aquí, pues porque acá va a ser absolutamente complicado, porque aquí están poniendo la carga y pues por aquí también va a ser complicado, vale, bueno, esa es, esa es la intención, esa es la intención, ahora, con esto que están diciendo, están diciendo, bueno, ni cómo instrumentamos, listo, aquí ya vamos a empezar a hablar de la, de la instrumentación, entonces ellos quisieron para la instrumentación, la instrumentación fue absolutamente monitoreada, la carga fue monitoreada en el tiempo, ¿cómo fue monitoreada, cómo fue monitoreada en el tiempo? pues con celdas de carga, hubieron desplazamientos globales, esos desplazamientos globales se midieron, listo, protocolo de desplazamiento, ya lo vamos a ver, cuál fue el que le pusieron, las deformaciones, las deformaciones, las deformaciones, las deformaciones, las deformaciones en términos de, a ver, aquí nos solemos confundir, estos son, estos no son deformaciones, estos son deflexiones, porque esto tiene unidades, esto tiene unidades, listo, esto que está aquí, tiene unidades de milímetros, listo, entonces no son deformaciones, listo, son desplazamientos, y esto que está las deformaciones unitarias y los desplazamientos locales, ¿se midieron en dónde? se midieron en el brace, ¿por qué se midieron en el brace? pues para poder sacar las curvas de estéresis del brace y poder ver cómo es el comportamiento de ese elemento que es el disipador de energía, listo, también se midieron en los elementos del pórtico, en las columnas y en las vigas, y también instrumentaron las Guse Play, ahora, la carga aplicada, la carga aplicada fue medida, fue monitoreada por medio de una celda de carga, listo, por medio de una celda de carga, también utilizaron potenciómetros, utilizaron potenciómetros para monitorear el movimiento del espécimen de prueba, para monitorear el movimiento del espécimen de prueba, por lo general, estos espécimen se suelen mover porque nada es infinitamente rígido, listo, es decir, esto que está contemplando aquí como sistema de reacción puede que no sea infinitamente rígido para que él se mueva un poquito, y si se mueve un poquito, pues es señal que estoy perdiendo, o sea, la fuerza que estoy poniendo aquí debería de técnicamente, esto es infinitamente rígido, de que no necesite nada de fuerza para moverlo, listo, porque él es muy rígido, por lo que la fuerza que aplica el gato hidráulico se está utilizando, la energía de este gato hidráulico se está utilizando en desplazar el pórtico para la derecha y para la izquierda, pero si esto no fuese infinitamente rígido, sino que fuese un cuerpo flexible, pues parte de la energía de este gato hidráulico se está yendo, uno, para mover el pórtico y dos, también para mover este elemento, uno lo que hace en la experimentación es ponerle instrumentación a estos elementos para ver si esto se está moviendo para allá o para acá, o si el muro que estoy suponiendo que es infinitamente rígido, también se está moviendo, esta es la instrumentación que ellos están hablando aquí, les pusieron potenciómetros para ver el movimiento del cuerpo, listo, del espécimen, adicionalmente, permítanme, corro aquí para que ustedes puedan nuevamente, no pensé en esto cuando preparé la presentación, entonces tengo que mover la cámara, porque si no, pues ustedes quedan tapados, y adicionalmente también pusieron potenciómetros, listo, potenciómetros para medir la rotación y el desplazamiento local en las vigas, columnas y goose play, y goose play, y también para medir el desplazamiento de los braids, también para mí el desplazamiento de los braids, o sea, todo esto es cómo instrumentaron para poder sacar las señales, poder graficar y poder ver cuáles fueron esas curvas de estéresis y conocer cuál es el comportamiento, por dónde se está prendiendo señal o por dónde se está prendiendo información. Ahora, los strain gauge, aquí tal vez me gustaría cambiar, me gustaría cambiar de color, aquí se pusieron strain gauge, listo, se pusieron strain gauge en la viga, la columna y en el brace, listo, se pusieron strain gauge en viga, columna y en brace, y en el brace, para saber, listo, o para conocer cuál es el límite de fluencia esperado, para decir realmente, si será que está alcanzando este brace, voy a poner aquí strain gauge para ver qué, y L, B, T, S, para saber si lo que estoy alcanzando aquí, si es, si a la final si es A sub G por F, Y por R, Y, sí o no, listo, sí o no, para dar esta respuesta, pues tengo que instrumentar, pues para eso es la experimentación, entonces eso es lo que están diciendo ellos, instrumentamos para conocer eso, listo, también para ver cuál es la fuerza cortante y los movimientos del cuerpo para todos los, en algunos especímenes, listo, para algunos especímenes, también pusieron instrumentación de strain gauge biaxiales, listo, strain gauge biaxiales fueron utilizados para monitorar la fluencia de las guset play, adicionalmente estos detalles, la configuración de los detalles, los puede encontrar en este par de tesis que son los autores de este paper, listo, el tipo Johnson y Herman, uno en el 2005, otro en el 2006, hicieron su tesis de maestría y más información sobre estas pruebas, las pueden, podemos ir directamente allá, esos documentos y la pueden ustedes leer, como también las pueden ver en el documento de, acá está, listo, en esta referencia, que es del ingeniero Brandon Cotulca, donde fueron extraídos, fueron extraídos estos planos, vale, donde fueron extraídos estos planos, bueno, esta es la información sobre la prueba, cómo fue la prueba, qué hicieron ellos, cómo instrumentaron, cómo organizaron, cómo setearon la configuración, el pórtico, restricciones laterales, si le pusieron carga axial, cómo le pusieron carga axial, qué midieron, qué no midieron, dónde está la reacción, cuáles fueron las fuerzas, bueno, ahí está todo el rollo del montaje y lo que vamos a ver, acto seguido, listo, acto seguido de lo que vamos a ver es cuáles fueron las respuestas, listo, qué encontraron ellos, qué encontraron ellos al momento de evaluar estas probetas en su laboratorio, bueno, dejamos el video hasta aquí y nos vemos en el siguiente para seguir discutiendo este rollo, un saludo, chao, chao.